Sitio perfecto para poner todo el arte, que es lo que me motivaba. Entonces quería tener un espacio que sea casi una galería, un cubo blanco. No sé si son mil metros de terreno y dentro son doscientos y pico, no es muy grande. Luego tengo un sótano abajo muy grande, que el día de mañana creo que haré la casa por tres. Mi rincón favorito yo creo que es este, porque al final este es salón, cocina, comedor y estudio también. Aquí tengo mi ordenador, es un poco, hace las veces oficina, del lugar donde converge todo. La casa este es Ter Santos, es una arquitecta de Madrid que hace casi todo en Javia y en Ibiza. Pues tengo en cuenta, si estoy comprando un mobiliario para un lugar concreto, me interesa que unas cosas combinen con las otras y tengan sentido dentro del espacio. Pero luego individualmente me mola, no sé, por ejemplo las sillas que son de Ritz Bell, que tienen que ver un poco con el inicio del Lopard.